Vamos a hacer un ejercicio de preparación y evaluación de proyecto, que va a ser nuestro ejercicio bélico de prueba. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a colocar los elementos básicos del proyecto. La primera parte serían los ingresos. Luego, como no tiene costos fijos, simplemente colocamos costos. Luego de esto tiene interés, que este interés lo vamos a utilizar solamente en la segunda parte de ese ejercicio. Bien, lo siguiente que está acá es el utilidad antes de impuesto. Luego viene el impuesto, luego utilidad después de impuesto y capital de trabajo y flujo caja. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño análisis aquí y vamos a dejar cada uno de los años. Año 0, año 1, año 2 y podemos seguir acá y autocompletar. Lo extendemos y tenemos todos los demás años. Bien, ocupando de un ex. Ahora, ¿cómo se constituyen los ingresos? Vamos a colocar aquí unos numeritos, que estos me van a servir de harto para ocuparlos dentro de las formulitas. Vamos a colocar el 3, luego extendemos para seguir haciendo esta cuestión. Listo. Y el 8. Estamos. ¿Cómo se constituyen los ingresos? Bajo la fórmula que teníamos es 2 millones por T. Entonces, aquí sería igual. 2 millones por, y este T corresponde al año. Entonces, voy a ocupar esta variable de aquí. 1. Luego, menos los 120.000 por esta misma variable que está acá. Y la vamos a elevar a 2. Y para no tener algún problemita de matemática, sí, dejamos esa cuestión elevada. Ahora, justo esta parte de acá bajito es la que constituye el costo. Entonces, podemos hacer acá y colocar igual y pegamos ese valor. Y tenemos el costo. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos replicando. O sea, pescamos estos dos valorcitos y lo extendemos. Y ahí tenemos todos los ingresos-costos. ¿Sí? Y podríamos darle un formato. Le apretamos acá arriba, formato millares. Y tenemos todo formateado. Ahora, ¿cuál sería la utilidad antes de impuesto? Sería los ingresos menos los costos menos un futuro interés. Y esto mismo lo podemos replicar hacia todas las demás columnas. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el impuesto? Es este mismo valor por 0,2. Que sería el 20%, de acuerdo a los datos. Y nuevamente ocupamos el extender. Y tenemos todos los impuestos. Utilidad después de impuesto es el primer valor, que sería utilidad antes de impuesto, menos el impuesto. Queda la utilidad después de impuesto. ¿Bien? Y extendemos todo esto. Ahora, nosotros dejamos, de acuerdo al enunciado, que el capital de trabajo van a constituir los costos. Por lo tanto, aquí se coloca suma de todos estos elementos que están acá. Todos los costos. Entonces, esto constituiría el capital de trabajo. ¿Bien? ¿Y cómo serían los flujos? Como no tenemos una tasa de descuento, vamos a colocarlos tal cual. Y vamos a aprovechar algunas fórmulas que tiene el mismo Excel. Entonces, vamos a colocar aquí, menos el capital de trabajo. Que el flujo del año cero es negativo. Luego, simplemente vamos a colocar la utilidad después de impuesto. Y esto que está acá, lo vamos a replicar hacia los demás. A partir de allí, nosotros podemos hacer una valoración de qué es lo que va a ocurrir con la rentabilidad. ¿Qué forma podemos hacer eso? Si colocamos TIR, el TIR es un buen barómetro porque nos dice el máximo de exigencia sobre el proyecto. Por lo tanto, si a nosotros el proyecto nos da un TIR negativo, inmediatamente sabemos que ese proyecto no es rentable. Eso sirve como un buen barómetro. Entonces, nosotros decimos acá, igual TIR, abre paréntesis, y colocamos todos los flujos que no tienen una tasa de descuento. Pero con este TIR podemos decir menos 6%. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Que a 8 años no es rentable. Entonces, como nuestro enunciado dice que en qué duraciones de proyecto es rentable, se descarta el 8. Entonces, podríamos aquí al TIR decir, perfecto, el 8 no funciona. Eliminar. Veamos en el 7. Y fíjense, en el 7 sí tiene una rentabilidad. Ahora, esa rentabilidad es muy pequeña, es un 2%, pero sigue siendo una rentabilidad. Una poca exigencia. Por lo menos renta más que una cuenta ahorro. La cuenta ahorro, ¿cuánto da? 0,1% o algo así. Da muy poquito, ¿no es cierto? Pero tú da 2%. Ahora, ¿renta mucho? No. Ahora, a partir del TIR nosotros podemos sacar el BAN. Si lo quieren sacar de otra manera, si aquí no está puesta la tasa de descuento, uno puede ocupar la fórmula que se llama BNA. Entonces, abre paréntesis y le decimos, ¿con qué tasa? Solamente para comprobar que efectivamente el TIR hace que un BAN sea 0, voy a colocar el TIR. Miren. TIR tasa. Y luego colocamos los flujos. O sea, desde aquí hasta el último. Y miren qué ocurre. Va 0. ¿Ven? Justo 0. Entonces, efectivamente, este TIR es nuestra máxima tasa de exigencia. Ocupando la función de Excel que se llama BNA. Ahora, si queremos ver más cifras significativas, podemos colocarla. No es un 2%, es un 1,6. Y podemos colocarle más allá y vamos obteniendo más valores. ¿Se fijan? Yo dije que el nivel de precisión tenía que ser tres cifras significativas en decimal. Luego, ¿cómo obtenemos el otro elemento que se llama ROI? El ROI es llegar y tomar este BAN y dividirlo por el capital de trabajo. Que eso es una brutalidad. Nos va a dar casi cero. Ahora, pero si nosotros colocamos una exigencia que sea menor. Por ejemplo, démosle una exigencia menor del 0,01. Eso va a dar por lo menos algo de rentabilidad. Un poquito. Y ese poquito lo vamos a dividir. Ese valor dividido por el capital de trabajo. Y eso da que el ROI es un 2%. ¿Qué significa ese ROI? Ese ROI significa que yo estoy recuperando, con 8 años, estoy recuperando 2,39%. Respecto a lo que invertí. Perdón, sí, 7 años. Correcto. En 7 años estoy recuperando esos 2,39%. Ahora, pero si yo pensara que los proyectos, este proyecto sigue igual a través del tiempo, puedo obtener lo que se llama payback. ¿Cómo se hace eso? Que es en el momento en que retorna la inversión. El payback se puede sacar de la siguiente forma. Uno dice, regla de 3. Oye, ¿sabes qué? El ROI es 2,39% en 7 años. ¿El 100% en cuánto será? Se multiplica. Entonces sería el 100 por el 7 dividido por este 2,39. Entonces, ¿y el 100 qué es lo que es el 100%? Es simplemente 1. 1 por, ¿qué cosa? La cantidad de años. 7. Y todo esto dividido por ese ROI. Y eso nos da ese valor. Dice 299,354,805. Pero ¿en términos de qué? En términos de años. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos hacer una cosa muy simple. Es tomar esto en términos de los residuos. Vamos a decir que los años son 2,92. 2,92. ¿Bien? ¿Cuántos serán los meses? Entonces decimos perfecto. Los meses son ese 2,92 con decimales menos ese 2,92. Y nos va a dar una cifra. Esa cifra es el porcentaje de lo que se refiere en meses. Entonces, si nosotros este porcentaje lo multiplicamos por la cantidad de meses que existen, 12, tendríamos los meses. Por lo tanto, ¿cuántos meses son? 4. Ahora, si queremos obtener días, días, lo que tenemos que hacer es la misma forma, el residuo. Sería ese valor 4,2 algo menos ese 4. Y tenemos el porcentaje que representa en días. ¿Cuántos días hay al mes? Coloquemos lo estándar, 30. ¿Y qué obtenemos? Que tenemos 7 días. Perfecto, 7. Ahora, si esto lo queremos tomar también en horas, la misma operación. Horas. Luego, pescamos el residuo. O sea, ese 7, algo menos el otro 7. Y nos queda el porcentaje. Ahora, si tomamos que se trabaja en el día 8 horas, se supone, entonces, esto lo multiplicamos por 8 y tendríamos la cantidad de horas. Y así podemos ir siguiendo. A no ser que digamos, es que vamos a cerrar en horas. Entonces, se aproxima. Es igual a redondear más. ¿Bien? Redondear punto más. ¿Y qué voy a redondear más? Este valor. Con 0 decimales. ¿Y qué obtenemos? 6. Ya está, ahí llegamos. Entonces, el payback son 292 años con 4 meses, 7 días y 6 horas. Manso payback. Del peor caso. ¿Bien? Entonces, esta evaluación, que la vamos a colocar acá. Vamos a decirle evaluación sin crédito. Ahora, voy a adosar otra más, en otra hojita. Y este le vamos a llamar evaluación con crédito. Ahora, no todo está perdido. Como ya sabemos que la evaluación sin crédito llega hasta el 7, partamos de allí. Podemos tomar todo esto, copiarlo y pegarlo en el otro lado. Y tenemos eso. Ahora, lo que hay que agregar es el interés. Y tenemos que cubrir todo el capital de trabajo. En este caso, que dice sin crédito, significa que los 16.800.000 son de capital propio. No se pidió a nadie. Simplemente lo teníamos en el momento en que partimos el proyecto o que constituimos la sociedad. Ahí estaba. Ahora, en la evaluación con crédito, vamos a tomar todo esto, que son los 16.800.000, en un crédito. Entonces, agregamos un elemento más. Y vamos a decir acá que este va a ser nuestro crédito. ¿Cómo se comienza? Hay que colocar el capital. Necesitamos la tasa. Y necesitamos el periodo. ¿Cuánto tiempo es? En este caso, actualmente, nuestro capital es los 16.800.000. Ahí está. 16.800.000. Nuestra tasa es un 2%. Nuestro periodo son 7 años. Por lo tanto, es 7 por 12. 84. ¿Cómo armamos el crédito? ¿Cómo armamos el crédito? Tenemos que colocar el mes. Interés. Dejamos amortización. Dejamos amortización pendiente. Y dejamos la cuota. Para comprobar, solamente por curiosidad, si esto está con el sistema de amortización francés. Cuotas iguales. ¿Bien? Los meses parten desde cero. Y luego, van consecutivos. Entonces, esto tenemos que extenderlo. Y esta es la magia de Excel. Uno llega, toma todos los elementos. Y como sigue en un patrón, entonces uno lo extiende. Y de ahí podemos llegar a nuestro periodo que necesitamos, que es el 84. Y se armantó. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se hace el interés? Se parte desde el mes 1. Y el elemento de la función es pago int. Abre paréntesis. Colocamos la tasa. Luego, punto y coma. Ah, y la tasa la tenemos que fijar. Porque la vamos a ocupar todo el rato la misma. Entonces aquí, para fijar, se aprieta F4. Y queda el símbolo peso B, peso 2. Luego, punto y coma. El periodo que es el mes, que eso sí es variable. Punto y coma. El número de periodos, que esto es fijo. F4. Luego, punto y coma. Y dejamos el capital de trabajo que también es fijo. F4. Enter. Y tenemos el pago de interés. Pero como el pago por defecto viene negativo, le dejamos antes de eso un menos. Y podemos también darle el formato millares. Y ahí tenemos el interés. Lo mismo se hace con la amortización. Sería igual. Pago. Print. Abre paréntesis. Dejamos la tasa. También fija. Punto y coma. El periodo es variable. Punto y coma. El número de periodos es fijo. Punto y coma. El capital es fijo. Y tenemos la amortización. Que también tenemos que colocar un menos antes. Ahora, la amortización pendiente es simplemente el capital de trabajo en el mes cero. Es cuando empieza. Entonces aquí sería igual a este capital. Luego, ¿cuál es la amortización pendiente? Es la amortización del mes cero menos la amortización que se pagó. Entonces ahí tenemos lo pendiente. Y la cuota es la suma de el interés más la amortización. Y tenemos una cuota de 414.554. Y todo esto que está acá, si le apretamos doble clic, lo extendemos. Y tenemos todas las cuotas. Tenemos todas las cuotas iguales. Sistema de amortización francés. Y lo que va variando ahí es el interés en conjunto con la amortización y cuadra. El último valor es cero. Se pagó todo. ¿Bien? Entonces ahora lo que nos toca hacer es determinar los intereses. Sería el interés. Interés uno. Interés dos. Interés tres. Magia de Excel. Si hay por lo menos tres elementos, sigue un patrón. Entonces aquí es hasta el interés siete. Listo. Y ahora podemos colocar. La suma del interés del año uno sería los intereses que están hasta el mes doce. Luego, la suma del año dos es desde el mes trece. Hasta el veinticuatro. Luego, la suma del año tres es desde el mes veinticinco hasta el mes, claro, treinta y seis. Seguimos. La suma del año cuatro es desde el mes treinta y seis. Treinta y siete, ¿verdad? Sí. Treinta y siete hasta el cuarenta y ocho. Luego tenemos la suma del cuarenta y nueve hasta el sesenta y nueve hasta el sesenta y uno. Hicemos un poquito el computador. Sesenta y uno hasta el setenta y dos. Y el último es lo que resta. Que sería del setenta y tres. Que esta vez lo voy a mover más rápido. Eso es fin abajo. Y se va al tiro al último valor. Y hasta el ochenta y cuatro. Y ahí tenemos todos los intereses. Ahora, solamente por temas de rapidez, voy a colocarlo al tiro todos. ¿Cómo se hace? Se toman todos los valores. Se copian. Luego se va a la evaluación con crédito. Nos posicionamos en el año uno. Hacemos un pegado especial. Y le decimos. Quiero transponer. Y quiero que solamente coloquen los valores. Y tenemos al tiro todos los valores puestos. Y lo podemos dar con formato millares. Y si se fijan. ¿Esto qué nos da? Un BAN negativo. Y un TIR negativo. Significa que este proyecto no renta al siete. Entonces, recalculemos. Saquémosle el siete. Y veamos qué sucede. Ahora, esto significa que el crédito tiene que cambiar. El crédito cambió en el capital, pero no ha cambiado en el periodo. Ahora ya no son ochenta y cuatro. Sino que tendría que multiplicarse por seis. Deja de tener sentido este interés siete. Como también, deja de tener sentido los periodos del setenta y tres al ochenta y cuatro. Se perdió. Y ahora con estos nuevos intereses, lo vamos a ir a copiar. Y nos vamos a la evaluación concreto. Pegamos esto con un pegado especial. En donde le decimos, quiero transponer y con valores. Y le damos a aceptar. Y tenemos el nuevo cálculo. Y nos da que, actualmente, esto aún no está rentando. Aún nos tiene en un menos cinco coma quinientos ochenta y cuatro. Nos falta. Entonces, eso significa que tenemos que desechar a año seis. ¿Por qué no alcanza? Entonces, vamos a borrar esta columna nueva. Y volvemos a recalcular. Ahora nuestro capital de trabajo, o sea, y nuestro crédito, bajó. Entonces, vamos nuevamente al crédito y cambiamos el periodo. Ya no son seis años, son cinco. Deja de tener sentido el interés del año seis. Y luego, borramos del sesenta y uno, del mes sesenta y uno al setenta y dos. Y tenemos entonces un nuevo crédito. Ahora copiamos todos estos valores. Nos vamos a la evaluación concreto. Pegamos y en un pegado especial. Le damos transponer y pegar con valores. Y luego aceptar. Y tenemos entonces que en este caso sí generó rentabilidad. Y si a este BAN le hubiéramos aplicado el uno por ciento, que es esto de acá. Entonces nos genera un ROI del treinta y nueve por ciento. Y eso significa que son diecisiete años. Y ahora, si colocamos estos diecisiete años, lo colocamos aquí. Fíjense. ¿Qué quedó? Aquí podemos colocar que esto es seis. Y esto es veinte. Y nos da cuánto se demora. Diecisiete años, seis meses, veinte días y seis horas. En desarrollar este proyecto a ese BAN, con ese ROI y ese PAYBAN. ¿Bien? Entonces, de esta manera aquí estamos reflejando. Que un proyecto sin crédito, bajo estas condiciones y esa forma de ingreso y de costo, puede ser rentable desde un año a siete años. Hay que elegirlo. Y la evaluación con crédito puede ser rentable desde un año a cinco años de duración de proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.